Disfruta la venta verano al máximo solo en Toyota de Tampa Bay. Y no se conforme con cualquier carro usado. En Toyota de Tampa Bay, si no cumplen con nuestro criterio meticuloso, no los vendemos. Vea nuestro inventario en toyotaptampabay.com. Traiga tu carro y se lo compramos aunque usted no compre aquí. La estación en 10 minutos y recibirá la mejor oferta del mercado solo en Toyota de Tampa Bay. Gracias por ver el video.